Nosotros nos hemos presentado porque somos inocentes. Antes de entrar a la audiencia, esta fue la reacción de uno de los ex seleccionados de fútbol, implicado en el caso de amaños por partidos. Nosotros nos hemos presentado aquí, pues, dando la cara. Sabemos que el juez tiene la última palabra y nosotros estamos confiados que se hará justicia, que nosotros saldremos libres de todo eso. En el juzgado quinto de paz, hoy se realizó la audiencia inicial, en contra de los 14 ex futbolistas, 11 nacionales y 3 extranjeros. Como ustedes han oído, ellos recibieron porque alguien les mandó un dinero, 2 mil dólares. No, esto no los implica a ellos en el perfil que se les ha querido dar de estar lavando o encubriendo el delito de lavado de dinero. De los 14 acusados, solo se hicieron presentes 5. Denis Alas, Dagoberto Portillo, Ramón Sánchez, Miguel Granadino y Romeo Montiagudo. Hay compañeros que también están fuera del país, pero sus respectivos abogados han dado los motivos, ¿verdad? Así es de que no tenemos nada que ocultar, nos sentimos muy tranquilos, ¿verdad? Nos declaramos inocentes, ¿verdad? El proceso sigue abierto, así es de que nosotros esperando, ¿verdad? Dar, esperar que todo esto se aclare. Según la investigación, en el caso hay más personas involucradas. Aquí había un clamor ya sobre el tema, que entonces por la pita más delgada se pretendió reventar y que ahí se le hiciera un nudo ciego, ¿verdad? Para que no llegara a las verdaderas raíces de este problema, que son los federativos y son los dueños de los clubes. Pero también dicen que el primer elemento o el primer eslabón de esta cadena inicia por 30 mil dólares que esta señora Alasán no declaró al entrar a este país, que tenía obligación de declararlo. ¿Y a quién se los entregó? A los federativos. Y esto si hay pruebas que fueron ingresadas en el sistema financiero, eso es más evidencia. Por su parte, la fiscalía asegura contar con las pruebas suficientes. Tenemos movimientos migratorios, tenemos también esas remesas, ¿verdad? De parte de Gallela Sanco. Los exdeportistas están siendo procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.